¡Hey buenas, suscriptores de YouTube! ¿Cómo es Town? ¿Cómo es Town? Y bueno chicos, hoy estamos en una nueva reacción de esto que viene siendo Humo en la trampilla con el Lallyman unos feeds ahí que sí con el Fantasy, con el Joy of Fire con el Muelas na na na, muy bueno vamos a escucharlo hoy salió, sí, hoy salió el disco enterito tiene fotos con el Nat fotos, eh canciones con el Natalcano con el Fantasy, con Cozy con todos ellos, pero este obviamente es el que tiene el videoclip después ya reaccionaremos a todo el disco entero si veo que furula mientras vamos a reaccionar a esta belleza de Humo en la trampa 2 acuérdate que si no estás suscrito a este canal suscríbete y a mi segundo canal también te puedes suscribir que ya vamos a llegar a los mil suscriptores que guau a darle humo en la trampa 2 muy buen videoclip desde ahorita no sé si va a salir el alemán supongo que debe salir el alemán en una en un disco de él pero bueno ahí en el título por lo menos no sale la base está rica en mi opinión el mejor disco que ha sacado alemán Eclipse sin duda Humo en la trampa el primero estuvo bueno pero Eclipse deja en los comentarios cual para ti es tu disco favorito de alemán al menos el mío es Eclipse On está muy bueno bolas todo el día con el vaporizador trepado en un plastillo volador seguro a yo están en Cabo San Lucas o como diría el alemán maniático Cabo San Loco este no sé por qué para este video me vale veriga no me estoy no me llamo Ricardo pero me estoy haciendo bridge buena barrita el Muelas pues obviamente está estuvo también bueno está como que nunca sales de ese mundo del freestyle ya no sé cuál cámara estoy viendo como que está en el mundo del freestyle como que salí entraba era bueno el Muelas lo odiaban por ahí porque pues se ve pesadito el chico sigamos esa casita del alemán está muy rico todo todo normalmente los temas del alemán son muy de chilling al menos de que sea un trap así hardcore o sad que normalmente es más el rollo chill out muy tranqui tiene ese estilo el alemán de repente te digo no sé si vaya a salir alemán en esta canción porque no veo su nombre en el título pero por por digamos razón como 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 se le dice verga estoy de la mierda hoy comentando este por razonamiento no tendría que salir pero bueno el cozy ahí ese güey con la plebada promete mucho para los que no sepan que es la plebada es un una combinación entre un estilo norteño y el trap al menos cuando un artista de otro lado creo que fue cuando vino el duki a México traía de abridores a a la plebada al cozy al fantasy verga mis respetos por esos cabrones aparte del show bueno si la canción era en vivo o sea la tuba la guitarra todo estaba ahí ¿saben? muy bueno ahorita todo esperen todo el disco de Aleman está en tendencias bro bueno al menos aquí en México no si en otros países pero todo el disco está en tendencias el que más sorprendió fue el de Natalael 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 verga no puedo estoy hoy estoy pastosísimo pero con el cano vamos a llamarlo así estuvo está en hipertendencia que es un estilo no nuevo porque ya lo había escuchado pero sabroso sigamos verga las modelos que sacan la alemana pero ahí está como pueden ver miren si lo vemos en pantalla humo a la trampa Fidel D Fantasy Jogafire muelas pero pues no sale el alemán ¿sabes? pero como les digo a lo mejor ya es eso que pues ¿sabes? viene implícito el que puse su disco obviamente va a venir con con él ¿sabes? tiene coco bro yo no soy mucho de drogas pero el alemán transmite algo diferente los que entendieron entendieron pero el flow como tal pasemos a la a la a la cosa musical el alemán es otro pedo sinceramente es otro fucking nivel pasó de ser el ¿cómo le dicen en España? el camello a ser el el consumidor fantasy me me agrada bastante vamos a ver si shadow fantasy al yoga fire no lo he escuchado mucho no me gusta mucho su estilo pero te lo paso en un remix siento que queda bien en el tiene ese aporte desde nueva york me mandan las pink and ron roll un blunt pásalo mami que es hit and ron machín de tos tu tranqui resiste dos si no sale el humo le pongo un refill al bonkio tu no tienes que hacer nada quédate en casa bro nice bien es que el alemán es un un visionario quédate en casa aquí en méxico no sé de qué lugar nos estén viendo pero por lo menos aquí en méxico no me acuerdo pero una presidenta municipal sacó su flyer de esto de que si vas a fumar marihuana aquí en méxico es ilegal la marihuana que no la roles es como bro what no es como sabemos que no lo deberían hacer pero si lo hacen no la roles cada quien con su churro de moda porque eso puede propagar el covid pero no no digamos covid porque luego dicen que bloquean los videos si dices covid sigamos ay aguantense porque tiro otro punto de la charola separada ya está grandeada ahí tengo canas de las doradas y dos tres vainas pre-roladas de las más raras saqué la máscara de gas solo pa' calarla no me preguntes de cuál es me olvidé del alias del alias me gusta sé que a veces me contradigo mucho pero al momento de hacer una video reacción es lo primero lo primero que se te venga a la mente lo tienes que estar diciendo estos primeras impresiones pero bro como les digo varían mucho el tema y está rico está rico el tema primero que si el alemán que tiene un flow medio como es que no sé medio rancio no sé el muelas que obviamente es un rap old school este bro me recuerda como a la cámara de long de de un estilo rap más indie no como que saben tiene ese estilo sigamos tranquila mamá tú dale calma que acabaremos en mi cama fumando la marimala Wanda y al fantasy que es una bestia tocando en el escenario se los juro de los pocos o bueno de los artistas menos valorados para mi el fantasy es una bestia bro como tiene esa actitud en el escenario me acuerdo que la primera vez que escuché a la plebada como que dijeron vamos a lucirnos como que ya están así yéndose y dijeron vamos a tocar última una y pues es que como les digo es todo en vivo y de repente empiezan a tocar como que no se no se la saben muy bien todavía la última canción que les digo que iba a tocar y de repente ya está el mismo paro y dije a ver si se la saben o no y fue de verga y regañándolos ahí en el escenario pero wey es muy bueno el fantasy ah te iba a decir falta el cozy pero aquí no está el cozy pero de todos modos cuando les digo fantasy muy muy poco valorado en la escena del trap para mí es de los mejorcitos de de la de la escena del trap mexicano o sea ahí anda el cozy pero no muy rateando como tal ven ahí está pero pues no rapeo y luego es de Godín que hace ahí como bro el relamido así es de Godín perdónenme pero si ese es de Godín es como bro no hagas eso te vas a quedar calvo te vas a quedar calvo a los 20 años pero bueno ahí estuvo señores un buena trampa dos los temas del alemán son los temas del alemán bro el mayor exponente a mi parecer del trap mexicano así te lo dejo de los mejores nada más le falta hacer una collab con alguien muy 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 pesado el trap un rey un travesco algo así sabes apenas hice una reacción no me dejaron subir la youtube de Anuel con juicy my fucking world y wow dices ya hay nivel en la escena del trap latinoamericano como para que le estén codiando a los grandes del trap verdadero pero bueno chicos espero les haya gustado like, suscríbete yo soy Luis Carlos desde aquí te doy un saludo y nos vemos en otra adiós chau 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 ¡Suscríbete al canal!